Con la presencia de Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República de Cuba, se desarrolló en Villa Clara una reunión de trabajo para evaluar la propuesta del perfeccionamiento de las administraciones provinciales y municipales del Poder Popular. Cumpliendo el cronograma, el grupo de trabajo de la provincia concreta acciones como la capacitación, recepción de documentos, intercambios, recorridos y despachos. La secretaria y nosotros estamos evaluando en cada municipio un grupo de prioridad de trabajo que lo hacemos trimestralmente. Aprovechamos entonces y el grupo de la dirección evaluó, revisó varios temas y despachamos personalmente con todos los municipios esta propuesta de estructura y reflexionamos. Creo que fue valioso también para ir acercándonos a lo que queremos y llegando a una aproximación de este tema. Las propuestas del territorio prestan atención a las relaciones entre los actores económicos y las cooperativas no agropecuarias, la inversión extranjera y el desarrollo local, entre otras. Siempre en consonancia con las características de cada provincia y valorando las particularidades. Único camino para que el desempeño de las estructuras sea efectivo. Pero ahora los pasos que estamos dando el municipio, tiene que tener toda esa autonomía el municipio, tiene que tomar muchas decisiones ahora en su gestión y tenemos que pensar ahora ya en eso, que los municipios se fortalezcan, porque en el municipio donde se completa todo, tomamos muchas decisiones y esto y lo otro y aquello, pero todo está en el municipio. Ahí usted organiza, usted presta servicio, es donde se produce, es donde se gestiona. Así, el cambio de las estructuras y funciones en el gobierno a nivel central se multiplicará en las provincias y municipios para lograr desarrollo y racionalidad. Desde Villa Clara, Griselis Moreno, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.